No sé cómo lo hicimos, pero llegamos a Bogotá. Corrimos. Como 11 euros viajando, o sea, ¿no ves visto? Saliendo de Abbey Road con como 6 boletas, nosotras dos solas, corriendo al aeropuerto de Londres. Vamos a dormir, a ver si llegó al ensayo, porque la banda va a estar ensayando aquí. ¡Suscríbete al canal! Estamos a punto de salir aquí, a donde voy a estar. This is Ori y la guitarra de Ori. Aldana, la bajiste con el mejor estilo siempre. Vicky, la mejor baterista. Let's go. ¿Te pones la de Santiago otra vez? Stretch, stretch, some stretch. Some stretches. Nice, very nice. Peace. Look at this. Look at this. No, 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 no No, 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 no. Si tiene una mano en su teléfono, ponganla. ¡Se ve una mano ahí en la mesa! ¡Wakina! ¿Cómo te sientes? ¡Ay no! ¡Wakina, ven y ven! ¿Cómo te sientes? me olvido de mi maleta y me quedo sin ropa del show me quedo sin botas que hiciera yo sin botas una colombina hasta ahora una colombina de o colombia y que colombina colombiana me mande roto y es una apologética rockstar y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Chiquen Nuggets, por favor. Bienvenidas al Valle del Cabo. Estamos a punto de salir a cantar Gali. No te cuento, papá y yo. Quiero estar feliz por ti. Es demasiado tarde para esto. Son las 5 de la mañana y estamos en el aeropuerto. Casi nunca ven a María porque ella está detrás de la cámara siempre. Yo se la que estoy grabando todas las películas. ¡Llegamos a Barranquilla! Estamos en el último show. Aquí, de la Jira de Conceja. Por Colombia. Gracias. ¿Qué te gustó? No, no. Lo siento. Ya sé que vuelvo al mismo lugar. Ya dices que te encanta su sonrisa cuando puse su ser que me encontrar. No te vayas